Esto fue una convocatoria a instituciones de bien público de Berazategui para que nos den una mano en una campaña que para mí es trascendente en la vida de Berazategui. Yo siempre digo que hemos hecho muchas cosas en Berazategui, pero este es un verdadero desafío que pretende que en Berazategui no quede gente que no sabe leer ni escribir. Y tenemos, y tenemos mucho. Yo confío mucho en la gente de Berazategui, sé que tengo un pueblo muy solidario, que pertenezco a un pueblo muy solidario, y creo que la idea del intendente, de Juan Patricio, lo dijo en su discurso de apertura de sesiones, es que en Berazategui no queden más gente que no sepa leer ni escribir. Hay muchos y tenemos que hacer lo imposible. Es una campaña que necesita la articulación del territorio para funcionar. No es una campaña ideada en un escritorio, no es una campaña que esté pensada en una idea educativa, sino que es una campaña que está centrada en la necesidad del pueblo, en la necesidad de hombres y mujeres de poder leer y escribir fluidamente, de poder apropiarse de la herramienta de la lectura y de la escritura para proseguir recorridos educativos y para profundizar su dimensión de inserción laboral. Y que nos ayuden a identificar quiénes son las personas que necesitan aprender a leer y escribir para que podamos acercarnos a ellos y constituir centros de alfabetización en cada barrio, cerquita de cada domicilio. Y las instituciones que nos puedan ayudar, las invitamos a que se contacten con nosotros, lo pueden hacer a través del CAP, del Centro de Atención al Vecino. Está la Casa Alfabetización, que funciona en el Centro de Martilleros, en la calle 148 y 17. Ahí pueden acercarse de 8 a 20 horas y transmitir la necesidad. O también a la Secretaría ONG, que es donde se nuclean todas las instituciones, o al Complejo Municipal del Patio. Digo, a cualquiera de esos espacios uno se puede contactar, comunicar, ponerse a disposición y abrir las puertas principalmente de las instituciones, que es lo que también estamos necesitando ahora.